El día de hoy Bendiciones para todos ustedes. Yo soy José Pequero y como siempre llego con mucho cariño y mucho respeto desde nuestra querida República Dominicana. Si es la primera vez que estás viendo este contenido, te pido por favor que te suscribas y actives la campanita de las notificaciones para que inmediatamente tengamos algo nuevo. Tú seas el primero o la primera en recibir la información. Ese video que acaban de observar corresponde a la exponente urbana conocida como Mel y Mel, quien ha dicho presente desde el primer día que se anunció que se necesitaban voluntarios para ayudar, para colaborar con esto del coronavirus en la República Dominicana. En momentos donde muchos brillan por su ausencia, en momentos donde muchos médicos se esconden ante el llamado, en momentos donde muchos militares han renunciado y donde mucha gente que le corresponde ayudar no se sabe qué está haciendo. Ella dice aquí estoy y son acciones dignas de resaltar esta que está haciendo Mel y Mel, quien está llevando manitas limpias, quien está llevando comida, quien está llevando mascarillas, tanto a médicos como a militares. Señores, salir de su casa en estas circunstancias, salir en estos momentos donde todos tenemos que cuidarnos del coronavirus, donde todos sabemos al mal que nos enfrentamos, donde sabemos que la cifra de muertes en la República Dominicana ya sobrepasa a las 200 personas, cuando tenemos casi 5 mil casos registrados. Observar esta clase de actitudes a mí me llena de orgullo y siento mucho respeto y admiración por Mel y Mel, mejor conocida como la mermelada. Que sepa ella que está ubicada en un sitial muy especial en la mente de muchos dominicanos. Asimismo, como dio su respaldo en las pasadas y fallidas elecciones, asistiendo a las protestas que se estaba convocando frente a la Junta Central Electoral, que acudió allí con una máscara para que nadie supiera que era ella porque no era su intención salir a protagonizar nada. No era su intención que se supiera que ella estaba allí porque esto podía distraer a los demás. Sin embargo, lo hacía en silencio, pero no dejaba de acudir. Y no fue allí por una presión social. Llegó allí por plena convicción. Y esas son las cosas que nosotros tenemos que resaltar dentro de los medios de comunicación, dentro de las redes sociales, dentro de nuestra familia. Porque son acciones dignas de aplaudir. Por eso yo quiero en este momento que todos le demos un gran aplauso a Mel y Mel por esta clase de acción en favor de nuestros militares, de nuestros médicos. Y de todo aquel que en este momento está entregando su vida para luchar contra el coronavirus. El segundo tema que quiero tratar y quiero hacerlo de una manera justa, prudente, equitativa, es el caso del coronel que estaba siendo investigado por la Policía Nacional y por la Procuraduría bajo el alegato de haber cometido un sabotaje a las pasadas elecciones. Estamos hablando del coronel Ramón Antonio Guzmán Peralta. Él ofreció unas declaraciones en el que indicaba la manera en que la Policía Nacional formuló cargos de terrorismo, formuló cargos de lavado de activos e incluso le pidieron que acusara del supuesto sabotaje a Luis Abinader. Pero vamos a obviar la parte política. Dejemos la parte política a un lado. A ese oficial, miembro de la Policía Nacional, a un coronel, se le instrumentó un caso totalmente falso. Y como la Procuraduría, como la policía, se presta en hacerle eso a un ciudadano, no importa quien sea. Por ese motivo es que nosotros tenemos que exigir que en nuestro país haya una justicia completamente transparente, un poder judicial libre, y que venga una nueva institución que reemplace a la Policía Nacional y que sea creada desde cero. Porque está demostrado que son capaces de arruinarle la vida a quien sea, sin olvidar también la situación con el técnico, al cual prácticamente le golpearon y que él no quería decir ni entrar en detalles por temor a que luego entonces eso se profundizara. Pero estamos frente a una situación que debería tener la sociedad en este instante, reflexionando sobre el futuro que podemos tener en el país. ¿Cuánta gente en la cárcel hoy día posiblemente esté involucrada en situaciones y en casos y en hechos que jamás llegó a cometer? Simplemente porque desde la policía o la Procuraduría, alguien quiso crear un caso en su contra. Eso puede ocurrirle a cualquier ciudadano, eso puede ocurrirle a cualquier persona. Y como un miembro de una institución como la Policía Nacional, a un coronel que no estamos hablando ni siquiera de un cabo, que también se merece el mismo respeto porque son todos iguales. Claro, hay diferencias de rango, pero todos se merecen respeto. Pero es por eso que mucha gente no cree en nuestras instituciones. Por eso mucha gente cuando la policía hace una rueda de prensa, cuando la Procuraduría hace señalamientos, la gente lo pone en duda porque son capaces de cualquier cosa. Cuando son capaces de inventar completamente un caso de supuestamente robo de armas, tráfico de armas, de lavado de activos, de terrorismo. ¿Cómo se le arruina la vida a una persona en tres días, en un día? Simplemente porque alguien dio una orden que se ejecutara para destruir a un ciudadano. Eso no es democracia, señores. O sea, eso no es democracia. Aunque vivimos en un país que tiene muchas libertades y tiene muchas garantías, eso no es democracia, usted instrumentar un caso y presentarlo ante la opinión pública como verídico y luego que sale un informe dice que todo eso era mentira y usted no sale al frente y dice sí o no o estuvimos equivocados o lo que sea. No, se queda ahí y apuestan al olvido porque somos una sociedad que constantemente apuesta al olvido. Como un caso tapa otro caso y como ahora mismo estamos en una situación de cuarentena, la gente dirá que eso no se le va a prestar la debida atención, pero no es así. No es así, amigos de la policía. No es así, amigos de la Procuraduría. La ciudadanía merece respeto. Y no es posible que estemos viviendo una situación de esa magnitud en la que hombres serios, porque él dice que tiene una hoja de vida libre, en la que hombres serios estén siendo señalados y procesados y llevados posiblemente hasta la cárcel bajo falsos alegatos. Pero hay algo de la cual nadie se puede escapar. Se llama la justicia divina. Procuren tener sus cuentas claras, amigos. Ustedes que están persiguiendo y que andan cometiendo diabluras. El segundo tema, el tercer tema, mejor dicho, que tengo para todos ustedes es el informe de salud pública. El ministro de salud pública, Rafael Sánchez Cárdenas, emitió este lunes el boletín número 32, en el que indica que la República Dominicana tiene 4.964 casos de coronavirus registrados, alcanzando la cifra de 235 muertes. El número de nuevos casos es de 284. Las personas que se han recuperado alcanzaron la cifra de 416. 128 se encuentran en unidades de cuidados intensivos y tenemos 946 afectados que reciben atenciones dentro de los hospitales y 3,367 infectados, oigan esto, están en aislamiento hospitalario. La tasa de letalidad de esta enfermedad es de 4.7%. Las pruebas realizadas, PCR, van por 16,682 y se han realizado 41,127 pruebas rápidas. Ese es el panorama de la República Dominicana en materia de coronavirus. Todavía no vemos una luz al final del túnel. No sabemos lo que va a acontecer con el país. Porque mucha gente quiere volver a su trabajo. Quiere recuperar la normalidad. Pero aparentemente, esto no va a ocurrir. Ni ahora, ni mañana, ni el próximo mes. Y quién sabe cuándo. Porque mientras se estén registrando sobre los 200 casos, todos los días, no veremos una luz al final del túnel. A Dios que nos cuide, a Dios que nos guarde, porque esto va para largo. Queremos ser optimistas. Pero lamentablemente, no hay señales de que esto pueda tener un fin a la vista. Lo que tenemos que hacer es cuidarnos y cuidar nuestra familia. Recuerden compartir este video, comentarlo, darle me gusta, para que sigamos creciendo y suscribirse como siempre a este canal. Bye, bye. Bye, bye.